Sigo pensando en ti mi amor Miro varias fotos y no estoy yo Duele mirarte con otro Sé que la culpa la tengo yo Me falta el respeto y sin temor Las consecuencias Arrepentirme de nada sirvió El daño causado no arregle el peredón Un pane de palabras no es la solución A reconstruir dentro del corazón Seguir viviendo sin ti mi amor Me ha costado tanto en la razón Porque sigo pensando solo en ti Con una presión diaria de alcohol Trato de olvidarte y no puedo El vicio se apodera más de mí Y ojalá que el olvido llegue pronto Me ilumino en la oscuridad de mi mundo Recordar tu cara es mi única luz La persona que me iluminó Fuiste tú No Me iluminó Me iluminó Gracias por ver el video.